Pero que mujer la que tengo ahora Pero que mujer la que tengo ahora Tiene buena casa y buena pa' sola Tiene buena casa y buena pa' sola Y ella me la da ahí a todas horas Y ella me la da ahí a todas horas Ay que pa' sola mami La persona de ella tiene un gran misterio La persona de ella tiene un gran misterio No quiere aprender nada donde hay bomberos Porque los bomberos le apagan el fuego Porque los bomberos le apagan el fuego Ay, qué pasó la mami, ay, qué pasó la mami Antes de salir caliento su pezola Antes de salir caliento su pezola Y después la lavó con abón de bola Y después la lavó con abón de bola Y vuelvo y la prendo a la media hora Y vuelvo y la prendo a la media hora Ay, qué pasó la mami, ay, qué pasó la mami Ay, qué pasó la mami, ay, qué pasó la mami Ay, qué pasó la mami, ay, qué pasó la mami Ay, qué pasó la mami Ando y santo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!